Me cansé, tan chile que la estamos pasando, mira, pero mira, pues yo me vine para acá para la capital, ¿cierto? Y pues mi papá me está pagando pues todos los gastos que mientras consigo trabajo, pero yo no he buscado trabajo ni nada, y mi papá me está pagando todo, y yo dije, mi papá es más tacaño, ¿cómo era de tacaño que estos días pagaron pidiendo una ayuda para la Virgen de los Dolores y le di una cetaminofén, mira? Y yo decía, mi papá se va a venir para acá, cuando llegó y cuando la puerta, y yo, ay, ¿quién será a las 10 de la madrugada? ¿Quién será? Y yo, y mi papá, mi papá, muy bonito, usted durmiendo hasta ahora, no sabe que el que madruga a Dios lo ayuda, y yo le dije, ay, no, papá, si a mí Dios me va a dar plata que me la dé por la tarde, yo no voy a poner más. Y yo, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Oiga, yo tengo un interrogante acerca de usted, y yo, ay, ¿qué papá, que si soy gay? Y me dijo, ¿y usted cómo sabe? Pura intuición femenina. Y no sabe que no le va a dar un solo peso más, Dios tiene que trabajar. Y yo, papá, ¿cómo así yo con 40 añitos y a trabajarlo? Me dijo, vaya, vea, allá en la Plaza Bolívar va a haber una manifestación por el derecho al trabajo, vaya, trabaje, yo no le va a dar un peso más. Y cerró la puerta y me fue, y yo, cuando la tico a la puerta de la vez, tan, 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 y yo, mira, mi papá pedíme disculpas. Y abro la puerta y era la señora de la riendo, y yo, ay, no, yo me había gastado la plata en rumba y todo, y yo, y ya me había, ¡ja! Usted ya parece a don Ramón, ¿no? 14 meses de arriendo y nada que me paga, ¿ah? Me hace foro y me desocupa ya. Y yo le dije, ay, venga, señora, si quiera subo allá la riendo, pero no me echen. No me vaya a hacer ese mal. Me dijo, usted definitivamente no sirve para nada. Y yo, venga, ¿por qué no me presta antes 50 mil pesitos? Me dijo, usted sí es muy conchudo, ¿no? Yo, ay, cierto, soy yo muy conchudo. Bueno, 20 mil nomás, pues. Y me prestó 20 mil pesos. Y me fui yo para la manifestación y llegué yo a la manifestación allá y había unos amigos tomando traguito, tomando traguito. Y entonces yo dije, ay. Y el perro dijo, ah, viene piroberta. Pila es que esa pareja de gallina vieja come, pero no pone. Y yo, a ver, ¿qué están tomando? ¿Qué están tomando? Y yo, no, aquí, mediecita y aguardiente, pero el problema es que de la mitad para arriba es del amigo mío y de la mitad para abajo es la mía. Y pues, si no, yo te daba. Y no, tranquila, que yo traje pitillo. ¡Gracias!